Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy nos encontramos desde la Universidad de Costa Rica en las afueras de la Organización para Estudios Tropicales. El día de hoy les acompañamos Fabiola Fernández y su servidor Saúl Aguilar. Muchísimas gracias por su sintonía. En Vivir Mejor queremos llevar día con día programas que les sean de interés y que les sean de mucha utilidad, no solo para usted, sino también para sus familiares y sus seres queridos. Es por esto que esperamos que este programa les sea de mucha utilidad y que lo puedan disfrutar tanto como nosotros. Bueno, y es que el día de hoy no es la excepción. A propósito de la aparición del virus del Zika, queremos conocer cómo podemos prevenir su contagio y así como otros temas relacionados con este tema en específico. Recuerde que la información que vamos a trabajar hoy es la primera herramienta que tenemos para cuidarnos y para proteger nuestra salud y la de nuestra familia. Para poder conocer más detalles acerca de la situación del Zika, de este virus en nuestro país, cómo se transmite, qué podemos hacer al respecto, es que contamos el día de hoy con un invitado muy especial y es el señor Ólger Calderón. Don Ólger es entomólogo, docente e investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Don Ólger, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa Vivir Mejor. Muchas gracias y muchas gracias a los televidentes que nos dignan con su presencia. Bueno, don Ólger, el virus del Zika aún no se ha propagado en Costa Rica como tal. ¿Estamos a tiempo para hacer algo al respecto? ¿Se podrá? Bueno, muy bien. Tal vez para poder introducir un poquitito la conversación, he de decirles que el virus del Zika es un virus que se transmite por vectores, por insectos. Y en este caso, digamos, los mosquitos son los actores fundamentales en este proceso de transmisión. Este es un virus que se conoce desde finales de los años 40. Los primeros estudios que se efectuaron en África. Y básicamente, estos estudios tuvieron lugar en un contexto en el cual se estaba haciendo un proceso de vigilancia por fiebre amarilla, que es un virus que también es transmitido por mosquitos. Entonces, se utilizaban monos sentinela para poder detectar a estos virus y uno de los monos hizo un cuadro infeccioso del cual se pudo aislar un virus que no era fiebre amarilla y que posteriormente se llamó Zika. El nombre Zika se deriva del lugar donde este experimento se realizó, que fue el virus del Zika, perdón, el bosque de Zika en Uganda. Entonces, como les decía, este es un virus transmitido por mosquitos. El Zika fue introducido al continente americano en el año 2014. Primero hubo un brote en la isla de Pascua que pertenece a Chile y luego se encontraron casos en el continente, específicamente en Brasil. Entonces, la historia de Zika en América es una historia relativamente reciente. En América tenemos dos especies de mosquitos que son muy afines por este virus y que son los principales actores en lo que es la transmisión. Me refiero concretamente a Aedes aegypti en primera instancia y a Aedes albopictus también. Y tenemos al vector que es el Aedes aegypti y que dicho sea de paso es el mismo que transmite el dengue y que transmite el chikungunya. De hecho, esa era una pregunta que le teníamos, ¿verdad? Si es el mismo mosquito el que transmite. Don Holger, al ser el mismo mosquito, estos dos mosquitos los que transmiten, no solo el Zika, sino el Aedes, el dengue y el chikungunya, ¿cabe la posibilidad de que estos virus tengan algún grado de relación genética o estén emparentados, por decirlo de alguna manera? Bueno, en el caso del Zika y el dengue, estos son virus que están muy emparentados, son flavivirus. En el caso del chikungunya está un poquitito más distante, ese pertenece al grupo de los alfavirus. Ahora, lo que sí puedo comentarles es que estos virus tienen gran afinidad también por el ser humano. En realidad, digamos, si uno ve el ciclo ancestral de estos virus, uno se da cuenta que las primeras interacciones se dieron entre primates, entre monos y mosquitos, pero en la escala zoológica nosotros también somos primates. Entonces, ellos han establecido una muy buena relación entre el ser humano y los mosquitos que circundan al ser humano, y Aedes aegypti es uno de ellos. Aedes aegypti tiene la característica de ser antropofílico, esto quiere decir que se alimenta fundamentalmente del ser humano. Ese alimentarse al ser humano, o sea, se refiere a las hembras que en realidad necesitan ingerir sangre para poder completar el proceso de maduración de los huevos. Entonces, el ser humano es el hospedador fundamental para que estas hembras tomen, digamos, su cuota de sangre en cada proceso de puesta de huevos. Por otro lado, Aedes aegypti es un mosquito sinantrópico, esto quiere decir que está acostumbrado a vivir alrededor de donde los seres humanos están. Por esta razón, muchos de los contenedores que se acumulan alrededor de las viviendas o dentro de las viviendas y que acumulan agua limpia, sirven como sitios para la ovipostura y desarrollo de las formas inmaduras de dichos mosquitos. Las formas inmaduras son las larvas y las pupas, que anteceden el advenimiento de los adultos, que son los transmisores de la virosis. Ya casi nos toca hacer una primera pausa, pero no me quiero ir a ella sin preguntarle sobre, al día de hoy, cómo se transmite específicamente, porque hemos escuchado por saliva, por sangre, contacto sexual, pero qué es lo que se ha manejado a nivel de autoridades de salud sobre la forma en que se transmite. Bueno, estas enfermedades de transmisión vectorial y específicamente las virosis de transmisión vectorial se transmiten en un ciclo que es el mismo para todos. Los pacientes usualmente se infectan por la picada de una hembra que a su vez tiene partículas virales en salida. Entonces, hay una inoculación de las partículas virales. Ocurre un periodo, que es el periodo de incubación, que puede durar unos dos o tres días, y luego los virus empiezan a mostrarse en torrente sanguíneo. Esto es lo que se conoce como viremia. En ese periodo de viremia, entonces, las hembras pueden, las hembras de los mosquitos pueden ingerir dichos virus. Estos virus hacen un tránsito dentro del mosquito. Primero van por el tracto digestivo, luego pasan a lo que es el sistema circulatorio, que en el caso de los insectos es una cavidad general llena de sangre, que en este caso se conoce como molinfa, y luego se da esa concentración en glándulas salivales. Esto se conoce como el ciclo extrínseco viral. Entonces, este ciclo tiene cierta duración. Para el virus Zika, se dice que este ciclo podría durar entre cinco y diez días. Quiere decir que después de este periodo, las mosquitas, perdón, los mosquitos hembra, están en la capacidad de transmitir dicho virus. Bueno, vamos a ir a una primera pausa, y luego regresamos. Quédense por favor con nosotros, estamos hablando acerca del Zika. Hola, bienvenidos. El día de hoy en Vivir Mejor, a propósito del tema del virus del Zika, nos vinimos a la Facultad de Microbiología de la UCR, y vamos a conversar con Eugenia Corrales, quien tiene un doctorado en virus. ¿Qué enfermedades o padecimientos puede causar este virus del Zika? Hasta antes de que el virus del Zika causara este brote epidémico, se conocía como la fiebre del Zika. Ahora, como vemos, que el 80% de las personas no presentan ningún síntoma, se le cambió el nombre a la enfermedad asociada al virus del Zika. ¿Cuáles son los síntomas que nos dicen que podríamos tener el virus? Antes, a este virus del Zika o a esta enfermedad se le conocía como denguito, porque lo que creía que se producía era como un dengue, pero en chiquitito, en menor cantidad. Lo que produce es fiebre, malestar general, dolor de cabeza, y puede producir salpullido, que son como ronchas en todo el cuerpo, y en algunos casos se ha visto asociado a conjuntivitis, que son una infección en los ojos. ¿Produce algún tipo de dolor? No tanto como el dengue, el dolor retroorbital que se ve en dengue, que es este dolor atrás de los ojos, o en el chikungunya, que se ven estos dolores en las articulaciones. Este virus se asocia como causa de enfermedades neurológicas, como el Gillian-Barré y la microcefalia, que son alteraciones en el tamaño del cerebro. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Le puedo hacer la respuesta en dos partes. Una es la asociación a estos trastornos de parálisis. Eso se ha visto mucho en una población humana, y se vio desde que el virus llegó a la isla de Yapa, donde infectó casi el 80% de las personas. Esto es una asociación a este síndrome, que es producto de su respuesta inmune contra el virus. Entonces, su cuerpo reacciona contra el virus, causa algún daño neurológico, y lo que le da es una parálisis. Esta parálisis puede quitarse con el tiempo, o puede terminar en cosas más graves hasta la muerte. En el caso de la microcefalia, que es cuando la mamá se infecta durante el embarazo del virus, el bebé nace con lo que se llama cabeza pequeña, o sea, tiene un diámetro inferior al normal. Esto todavía no está totalmente comprobado, pero hay una gran sospecha de que está causada por el virus del Zika. Los invito a que sigan con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en su teleravista Vivir Mejor. El día de hoy con un tema muy actual y que a todos los costarricenses nos debe llamar la atención, y es acerca del Zika, la enfermedad del Zika. Para esto nos acompaña el microbiólogo Álgel Calderón, quien es especialista en entomología de la Universidad de Costa Rica. En el bloque anterior hablamos de la forma de contagiarse a través del mosquito. ¿Hay alguna otra forma de contagiarse de este virus? Correcto. En el bloque anterior conversamos sobre la transmisión vectorial, que sin lugar a dudas es la forma de propagación más importante de dicho virus. Pero estudios han podido mostrar que algunos fluidos corporales, como por ejemplo la saliva o el semen, pueden albergar al virus por cierto tiempo. Y existe por lo menos en relación con este último aspecto, cerca de tres reportes en la literatura científica que certifican la transmisión del virus Zika por vía sexual. Entonces, esta es una de las posibles formas de propagación. Tal y como lo comenté al principio del programa, dado que hay un cierto momento en la evolución del cuadro clínico en que el virus está en la sangre, en ese momento, eventualmente también el virus puede ser transmitido, por ejemplo, a través de transfusiones sanguíneas. Hay que recordar que en el caso del Zika, solamente uno de cada cuatro pacientes hace algún tipo de sintomatología. Al respecto a esto que usted comentaba, de que solo uno de cada cuatro reportan síntomas, ¿cuánto es el periodo en que una persona que tiene la enfermedad puede durar con capacidad de transmitir el virus? Bueno, tal vez tenemos que repasar los eventos que ya describimos hace algún rato. Por ejemplo, tenemos que considerar que la presencia del virus en la sangre, que es el momento en el cual la persona se vuelve infecciosa para el mosquito, es un periodo relativamente corto. Se habla de tres a cinco días y algunos dicen que hasta diez. Entonces, en ese periodo es cuando la persona eventualmente tiene suficientes virus en sangre para que un mosquito se infecte a partir de él. Uno puede reconocer el mosquito, ¿cómo sabemos si nos picó, por ejemplo? Y si ya vimos que nos picó porque tenemos alguna señal, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo sabemos qué es o no el mosquito? Bueno, una de las características que tiene Aedes aegypti es que es un mosquito diurno. O sea, su actividad fundamental, su actividad de movilización y de ingesta de alimento la realizan durante horas del día. Y hay dos picos, uno cuando empieza la mañana y otro al final de la tarde. Ese es un mosquito que a diferencia de muchos otros mosquitos que habitan en los ecosistemas urbanos, no es un mosquito que perturba, no es un mosquito que zumba, sino que es un mosquito silencioso. Entonces, él se aproxima y prácticamente nosotros no nos percatamos de su picada. Es un mosquito tímido también, entonces, por lo general, si hay algún tipo de movimiento en el proceso de alimentación, él se va a desprender y va a intentarlo de nuevo. Y en cada uno de estos procesos se da el momento propicio para que la virosis pueda ser transmitida. Eso en términos del comportamiento. Si nosotros quisiéramos ya ver el mosquito como tal, ese es un mosquito color negro. Si tenemos una lupa, podemos ver en el dorso que tiene unas bandas blancas que forman como una especie de lira. Y de hecho, el nombre Aedes viene de Aedo, que eran los personajes que en la antigüedad tocaban el arpa o tocaban las liras. De ahí el nombre del género. Y tienen también patas con anillos blancos. Entonces, toda esta suma de características le permite a uno decir, esto es un Aedes aegypti. Pero, de una manera práctica, estos mosquitos que nos pican de día, eventualmente tienen gran probabilidad de ser Aedes aegypti o Aedes albopicos. Las personas que sufren una picadura por un mosquito que viene, que tiene el virus del Zika, y que desarrolla los síntomas, ¿de cuántos días estamos hablando entre la picadura y el desarrollo de los síntomas? Bueno, el periodo de incubación es más o menos de unos tres días. Y básicamente, esta virosis se caracteriza por ser una enfermedad febril, en la cual se presenta una fiebre que es leve. Entonces, aquí se dice que la fiebre no llega hasta los 38 grados y medio. Entonces, es, digamos, leve y se resuelve rápidamente. Entonces, usualmente, coexiste este cuadro febril con un malestar general, va a haber cefalea, va a haber una conjuntivitis no purulenta, y va a haber dolores articulares, principalmente en las falanges. Todo esto también se acompaña de un exantema, o sea, un cuadro cutáneo, un rash. Entonces, esto es básicamente como la clínica que uno esperaría ver en los pacientes que desarrollan dicha clínica. Que ya conversamos que va a ser uno de cada cuatro, aproximadamente. El resto de los pacientes van a ser asintomáticos y van a ser muy, pero muy importantes en ese proceso de propagación de la virosis a diferentes zonas geográficas. Como ya se nos está acabando el tiempo de este bloque, yo quisiera, antes de irnos a la pausa, preguntarle si ya yo tuve, por ejemplo, dengue o chikungunya, ¿yo tengo desarrollo algún tipo de vulnerabilidad o más bien me hago más inmune a este nuevo virus? Ok, muy bien. Esa es una buena pregunta. Tenemos que considerar, en el caso del dengue, que existen cuatro serotipos para dicha enfermedad. O sea, hay cuatro posibles agentes causales de la enfermedad. Entonces, cuando uno sufre una infección por un serotipo, el organismo desarrolla una inmunidad contra ese serotipo. Pero cuando se produce una segunda infección por un serotipo diferente, esa inmunidad no protege contra este. Entonces, más bien se ha dicho que cuando hay una segunda infección por un serotipo diferente al primero, repito, en el caso del dengue, se aumenta el riesgo de que el paciente pueda sufrir lo que se llama un dengue severo, que puede ser de consecuencias fatales, inclusive puede producir la muerte. En el caso del chikungunya y en el caso del zika, lo que tenemos es un solo serotipo, por así decirlo, y podemos tener linajes. En el caso concreto del zika, tenemos dos linajes, un africano y un asiático. El linaje que está afectando al continente americano es el linaje asiático. Entonces, es muy probable que después de haber experimentado un paciente una infección por zika, desarrolle una inmunidad protectora contra dicho virus. Bueno, vamos a quedar acá en este momento para finalizar con el segundo bloque y pronto regresamos con nuestro tercer bloque. Y por favor, quédese con nosotros que tenemos todavía muchas preguntas que conversar con nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hemos conversado hoy acerca del virus del zika y este es nuestro último segmento. Nos acompaña para ello el microbiólogo de la Universidad de Costa Rica, Olger Calderón. Don Olger, en este tercer bloque quisiéramos más enfocarlo en aspectos de prevención y cosas que debemos de realizar para evitar de que efectivamente podamos ser picados por el mosquito y eventualmente poder contraer zika y no solo zika, chikungunya o dengue. Entonces, ¿cuál es el tema de prevención? ¿Qué es lo que tenemos inevitablemente que hablar? Bueno, tal y como lo comentaste, el control tiene que efectuarse dependiendo del momento o del evento o del posible evento que pueda tener lugar. Entonces, uno puede hablar de un control preventivo. Para poder tener un eficiente control preventivo, lo que tenemos que tratar de eliminar es los contenedores artificiales que puedan servir como criaderos. En ese sentido, hay que hacer algunas aclaraciones. Comentamos anteriormente que el Aedes aegypti es sinantrópico. Entonces, quiero decir que siempre está viviendo en dependencia del ser humano. Conversamos que hay muchos artefactos que se derivan de la misma actividad del ser humano que se acumulan en la periferia de las viviendas o aún dentro de las viviendas y que pueden contener agua. Entonces, estamos hablando de muchos objetos que pueden ser objetos en desuso. Estamos hablando de tarros, estamos hablando de llantas, estamos hablando de cualquier artefacto que pueda albergar agua. Entonces, si eso es eliminable, entonces eso tiene que eliminarse. Hay otro tipo de contenedores en los cuales se acumula agua, pero en este caso no son objetos en desuso. Pensemos en una comunidad donde hay problemas de abastecimiento de agua. Entonces, las personas tienen la necesidad de tener agua siempre. En ese sentido, lo que se puede recomendar es el recambio. Entonces, ojalá un recambio diario de esa agua, que no se acumule. Si tenemos algún otro tipo de contenedor que ya no se pueda mover, pensemos en un orificio en concreto o pensemos en una fuente que está inhabilitada, aquí podemos tener también acumulación de agua y aquí no vamos a poder eliminarlo. Entonces, en estas condiciones, lo que se tiene que hacer es algún tratamiento. Los tratamientos que más se utilizan en salud pública son con agentes larvicidas, como por ejemplo el insecticida temefos, que lo aplica, digamos, el Ministerio de Salud, o en estos momentos se están utilizando otra alternativa que se conoce como espinosada. Entonces, es una sustancia que se agrega para poder eliminar las formas inmaduras. Otro, digamos, que está en el catálogo que se utilizan en este tipo de acciones de control es el Bacillus thuringiensis israelensis, el BTI, que es una alternativa de control biológica. Entonces, con estas acciones, lo que nosotros estamos eliminando son las poblaciones de inmaduros. Si nosotros eliminamos los inmaduros, vamos a tener muy poca probabilidad de tener adultos, que son los que transmiten la enfermedad. Ahora, cuando se está en una situación de transmisión activa de dengue, chikungunya, y eventualmente zika cuando nos llegue, entonces aquí el tratamiento tiene que hacerse de forma sinérgica contra los adultos, aplicando algún tipo de agente adulticida, algún insecticida, algún piretroide, por ejemplo, en concordancia con la eliminación de criaderos. Y muy importante es que las personas se identifiquen con esta problemática y se conviertan en actores para que ellos mismos eliminen, digamos, estas fuentes de infestación que están en nuestros conglomerados urbanos. Lo otro importante es que los gobiernos locales también asuman el compromiso de prevención, sobre todo para las áreas que no están ligadas directamente con las viviendas. Las zonas públicas, los parques, las iglesias, las escuelas, eventualmente pueden tener también muchos sitios permisivos para lo que es la multiplicación y desarrollo de la ESG. Me surge una inquietud, ¿uno podría utilizar un repelente como medida preventiva? El repelente es una medida que ayuda, es una medida de protección individual que ayuda, digamos, a disminuir el riesgo de ser picado y por consecuencia, digamos, de recibir la infección. Pero ninguna política de prevención y control a nivel de comunidades puede basarse en el uso de repelentes. Recuerdemos que los repelentes son productos caros, son productos cuya efectividad es de unas cuantas horas dependiendo de la concentración del ingrediente activo. Entonces, después de que se pasa el periodo, digamos, de actividad, hay que volver a... Quedamos desprotegidos. Exactamente. Entonces, esas son cosas que tienen que considerarse. Doctor, ¿en qué etapa se encuentra alguna vacuna contra el Zika? ¿Se está desarrollando? ¿No se está desarrollando? ¿Y si se encuentra alguna etapa de desarrollo? Bueno, como pudimos ver, la historia del Zika es una historia relativamente reciente. Pensemos que los finales de los 40, principios de los 50, en realidad el Zika nunca representó ningún problema de salud a pesar de que su circulación se ha podido verificar en África y en Asia. Y es hasta el 2014 en que se da, digamos, la gran problemática en el continente americano. Entonces, hay, ¿cómo se llama? Muchas iniciativas, muchas de carácter político, que han instado a grupos de investigación para que empiecen a desarrollar una vacuna. Pero desarrollar una vacuna es un proceso muy difícil. Para que ustedes tengan una idea, el primer intento de generar una vacuna contra dengue data de 1928. Llevamos por el 2016 y apenas tenemos una vacuna que eventualmente va a empezar a formar parte del esquema de vacunas en algunos países y cuya efectividad todavía no conocemos a nivel real. Así que, sin lugar a dudas, va a faltar tamaño poco de tiempo para poder tener una vacuna disponible. Bueno, doctor, se nos quedan muchísimas preguntas en el tapete que no pudimos abordar, pero que sabemos que eventualmente va a haber una segunda parte, por decirlo de alguna manera, sobre este programa. Le agradecemos muchísimo. Sobre todo, identificarnos con este tema que creo que es muy importante como responsabilidad de cada uno. Agradecerle este espacio. Muchas gracias a todos los televidentes que nos vinieron con la compañía de Dios. Y ustedes allá en sus hogares, por favor, creo que el momento es de hacer conciencia y realmente tomar la responsabilidad de eliminar todos aquellos criaderos que pudieran eventualmente servir para que el mosquito de A.S. yuipi o el albopictus se puedan reproducir. Así que, por favor, tomemos acciones y no te deseamos agentes pasivos en esta lucha contra este mosquito. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!